en los medios nosotros tenemos figuras de todos los calibres hay gente que consiguen dinero y se siguen viendo pobres y yo sé que hay uno de los tuyos qué sé si te duele que empezar por lo alto yo yo oye señores yo no sé lo que va a hablar este tipo tiene una constructora el mismo vamos a poner ahí tenemos un david ortiz que tiene todos los cuentos del mundo hay que tiene david pero david se ve medio sucio david se ve duro no 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 david se ve medio sucio david se ve duro tiene dinero pero carajo david ellos hacen falciar comentenlo acá abajo aunque se viste de seda bueno que el viejo lo confundió con kim kong la vez y acuérdense señores ya no es gente feo lo que es gente pobre y david ortiz no es pobre pero tiene una rama muy bella pero precioso son los únicos lindos que tienen la vida y la cuenta de bancos está chula también y cuál es el otro este no da risa a nosotros por lo menos está chanceado por eso pero señor y manolo zuna no ha conseguido dinero nunca mira una economía es más sólida dentro de los humoristas manolo zuna manolo zuna es que no es que manolo zuna te da risa no te equivoques no 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 mira no lo zuna ha sido muy organizado no tiene que ver que el ciapeo no no que no tiene dinero no tiene dinero tiene mucho que está sucio no mano los una se ve todavía igualito que cuando él trabajaba en el programa la vez que se llamaba bolivio capa perra este remate está igual de feo todavía no porque no sé así no 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 por eso no porque antonio y romeo santo mi hermano nació feo y está lindo aporto tú eres doble el que está feo voy a tirar otro porque yo no voy a este problema solo yo no igual cual cual hay uno que le apodan el delivery cuál es la máquina de cotorra la máquina de cotorra no coge brillo ni con amorol y eso que tiene como ciento y pico de edificio ni así parece que no acaba de arrancar la insuperable está hermosísima después que se despegó de esto lo que tú digas eso es mi hermanito tóxico la máquina de cotorra un tigre de pensamientos grandes se te quiere se te adora y todo si que usted está bacano pero no coge brillo eso eres tú que quiere vestido acá no diga que údica que paquetillan que tú tienes cuarto entiendes está red y es un empresario tóxico dios te bendiga que él está bacano con lo que tú dices muchachos está bacano de bolsillo pero sigue feo no brilla como que tú sabes que sigue feo que tú haces mirando hombre manito tóxico todavía tiene pinilla que tú haces mirando hombre porque que yo no entiendo que tú haces mirando hombre si está feo si está bonito mira mujeres loco uno que tiene dinero y parece todo lo contrario bien el mejor hombre sujeto tiene que ser tu hermano hay no se puede decir la verdad porque sea tu hermano que no es verdad que nadie va a venir a falta de respeto una gente mía a frente a mí yo no lo acepto yo no le falte respeto a las personas que son mías de sobrecura sujeto esto aquí no hay que montado y que ella va a decir algo y que yo lo voy a contradecir mentira yo le he dicho están haciendo esta dinámica no voy con esa mierda no voy con esa mierda que le falten respeto a la gente que uno quiere a la gente que que respetan a uno para que tenga y para que en qué consiste la falta de respeto tú que tiene una maldita olla del diablo hablando de una gente que tiene cuarto tú que tiene una olla tú y domicil que tiene una olla de pinga y están hablando de la gente que tienen cuarto dije que no se ve el sucio claro que si carina el oro 24 quizá tú dices tú dices sujeto tiene dinero pero se ve feo por ahí tiene lo más bonito sujeto genera genera morbo y nació sábado y eso le gusta a la mujer que me cura con domicil domicil dime en qué mundo que tú estás yo necesito que tú me digan qué mundo que tú estás domicil es que los hombres están feos que si nació un sábado que si calzado por ese diablo yo te confundió con mi compañero espérate yo te voy a decir te puedo citar un caso me pueden caer arriba no me importa de un salsero con todo el dinero del mundo y se ve el número uno pero que lo que vamos a hacer allí yo no puedo decir nadie ahí yo no puedo hablar de es que no se ve con clase y yo se verán respeto para esa leyenda lamentablemente no sabe vestir ustedes dicen ustedes no 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 que dicen ustedes que yo las premiaciones va como un loco no yo creo que la mujer la que hace el hombre no está flojo de estilismo yo creo que la mujer que hace el hombre entonces la culpa es de la ex de la conciencia y ya no te crees que la mujer es para su hombre sí pero oye me bueno te está contradiciendo porque la insuperable entonces nunca supo vestir al tóxico yo no me estoy contradiciendo no porque yo nunca he dicho que esto se convierte pero para que esté claro no me meten eso esto fue un maldito gancho de tirarte pero yo nunca dije eso no tengo que tenerlo estás diciendo que la mujer hace lo que si esto se resulta si aracelis no supo asesorar allí yo por relación a la vestimenta entonces la insuperable tampoco yo nunca no no pero yo no la contradicción no es que yo nunca he dicho que está bacano tóxico está bacano y amigo y mi amigo no podemos resaltar lo negativo una harina hay que admitir los topos se ha puesto papi chulo a ese y el topo yo te quiero y te respeto pero ese ese que está ahí no todo tiene ese que está entregar una medalla hoy de del más lambón del mundo un tipo como 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 todo generamos a las mujeres a mí no es mi tipo de hombre de verdad no es el apotado bebiendo esa mamá juana tirándose esos pedidos y que no te genera amor a 5 para líder no 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 está bien para su público para las mujeres que no pero no te genera carina cómo te gustan los hombres yo no tengo un prototipo en verdad me enamora el trato y ese mismo trato puede hacer que me desencante te gustan prieto te gustan prieto blanco no sé cuál te gusta de lo que mencionó domicil y 90 poco todo lado para pasar todos los rarosaminero grabe a gusto sujetos siempre me gusta el sujeto siempre sujeto mira tu dm mamá chedi refino si mamá chedi yo la cruzó para que esté claro yo me atrevo a darle a chedi y que chelsea medicación papi con la mañana para que esté caro sería es un mujer y aparte de eso es la clase de personas de mujeres que me representan a mí como dominicano me representa y como madre pero aunque te represente aunque te represente a una mujer profesional psicóloga se le da a jessica pereira la gallera de pachata quisiera con orden no me dejó limpio a veces se me pega algo se le da cherry y el doctor pasa no el doctor no puede negar el doctor un tipo bacano tú lo miras automata se le nota el dinero automata no no automata tiene otro estilo pero no 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 automata yo he visto automata automata se ve un tipo como que quiere que quiere doblarse a pop y después que fue callejero recuerden que hay con automata se ve limpio él hay un tema también de salud que eso se respeta tú sabes y no siempre va a tener el ánimo de andar y que bonito es un tipo muy orgánico samuel es que me quilla samuel es que me quilla no me hable de samuel samuel es que me quilla yo adoro samuel yo me quillo con samuel vaya ese día y samuel samuel me encanta yo es lo que tiene dinero pero yo es una gente con cuarto y con la parenta nananina el dueño de el empresario si no nananina muchachos se puso un saco el otro día un saco que le regalé hace dos años un saco que le regalé hace dos años muchachos él fue al gimnasio rebajó un poquito ya tú sabes se puso ese saco el otro el otro día muchachos como va a ser el huesazo nananina el empresario el empresario el empresario el empresario joven nananina bueno señor yo creo que antes antes de despedir como siempre se ve se hace se dejan las noticias tristes para el final quiero dejar claro que falleció el pasado jueves el periodista jose jaques oh my god falleció jose jaques exactamente que era la persona que había desarrollado esa sección de ajititi y ya padecía unos problemas de salud y lamentablemente perdió la vida y nos dejó su legado fue una gloria gran escritor y el hombre de las décimas exactamente mis niños como quieran despedir así lo pueden hacer y denle gracias a su afición que tanto sigue y los quiere las despedidas son tristes en nuestras condolencias para la familia de ese hombre fallecido leyenda dominicana un representante nos encontramos el próximo sábado si dios lo permite a través de lpm radio aquí en rompiendo el miller y ah no yo lo y no me yo 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 yo